La Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto del Consejo Regional, CORE, determinó recomendar al Pleno del Organismo aprobar para este año 7.150 millones de pesos para los fondos regionales de iniciativa local, los FRIL, que son los recursos a los que postulan los municipios de la región para implementar proyectos de infraestructura comunitaria o programas de desarrollo focalizados. Dicho monto se iguala al que se distribuyó entre los municipios de Tarapacá en el bienio 2016-2017, que también superó los 7.000 millones de pesos. Los recursos fueron repartidos de la siguiente manera. 1.573 millones de pesos para las comunas de Iquique y Alto Hospicio. 1.029 millones para la Municipalidad de Pozo Almonte. 886 millones de pesos para Pica, Guara y Colchane. Y algo más de 600 millones de pesos para Camiña. Durante la sesión de la Comisión de Infraestructura del CORE, se revisó el estado de avance del Instructivo de Distribución y Operación FRIL 2018 y los jefes de las Secretarías de Planificación o SECOPLAC de los distintos municipios de la región dieron cuenta del estado de implementación de los proyectos FRIL que se adjudicaron en años anteriores. El director de SECOPLAC de la Municipalidad de Iquique, Mauricio Jiménez, explicó que el CORE convocó a los jefes de las unidades de planificación de los municipios de la región con el objetivo de que conocieran el nuevo instructivo de distribución de los FRIL que comenzará a operar este año. Sí, básicamente es recoger el nuevo instructivo que corresponde básicamente a los FRIL 2018, porcentaje, cumplimiento de plazo, ejecución de los FRILs anteriores y básicamente definir nuevas políticas al respecto. ¿Respecto a los FRIL, los proyectos se representan al FRIL y una innovación en la comparación del año pasado? No, de partida en este momento esta reunión era para recibir el nuevo instructivo, los nuevos parámetros, los nuevos plazos que se iban a requerir, los porcentajes y las ponderaciones que ya tiene recibir cada municipio en particular y en base a eso empezar a trabajar. Obviamente tenemos en carpeta algunos proyectos y obviamente en base a la información que tenemos vamos a dar prioridades a cuáles vamos a colocar en primer orden de acuerdo a las necesidades que hay en la ciudad. Cabe señalar que los FRIL se crearon en el año 2008 como una manera de descentralizar los recursos económicos otorgados desde el gobierno central a los poderes locales. A este fondo pueden postular los municipios presentando proyectos e iniciativas de desarrollo e infraestructura pública que son evaluados por el gobierno regional que finalmente gestiona los recursos. El objetivo de los fondos regionales de iniciativa local es mejorar la calidad de vida de las personas dotando a la comunidad de un entorno amigable, creando conectividad y fortaleciendo la sociabilidad entre los habitantes de la comuna. Desde el año 2014 a la fecha se han destinado casi 20.000 millones de pesos para financiar proyectos FRIL en la región. Dichos montos han servido para implementar proyectos de infraestructura social en los siete municipios de Tarapacá. Gracias. 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 Gracias.